de la policía. ¿Cuáles fueron estos resultados? Disminución de la actividad delictiva en menos 139 delitos en relación al año 2016. Disminución de muertes homicidas en menos dos muertes homicidas. Los móviles de los hechos en cuatro muertes homicidas que hubieron en estos dos días, rencillas personales. ¿Dónde ocurrieron? En las áreas rurales del país, en Ginoteca en dos municipios y en Nueva Segovia en dos municipios. En los robos, se disminuyeron en los robos con intimidación en menos cuatro, los robos con violencia en menos cuatro, para un total de menos ocho robos. En los accidentes del tránsito, hubo una disminución de accidentes del tránsito en menos 66, los fallecidos en menos cinco. Este año hubieron dos fallecidos por accidentes de tránsito, en el 2016 hubieron siete. Y los lesionados en menos 26. 11 en el diciembre de 2017 y diciembre de 2016, 37. Personas detenidas. Se detuvieron un total de 228 personas por delitos, 49, y por faltas penales, 150. Y capturamos 29 circulados por delitos de peligrosidad. Armas ocupadas. Se ocuparon 167 armas. De estas, 17 armas de fuego y 150 armas cortopunzantes. En el caso de la capital...